Una ley que a todos los efectos prácticos es la censura de la red social más grande del mundo, TikTok, y otra, una ley que se llama FISA 702, que, tengo que decir, viola la constitución de Estados Unidos y le otorga al gobierno el derecho de espiar T sin orden judicial. Así que, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por darnos un poco de espacio para hablar de este tema, el primero en particular, que fue el que nos llamó un poco más la atención esta semana. Ese segundo, me gustaría escuchar un poco este segundo paquete de regulación de vigilancia masiva que estás mencionando. Pero efectivamente sí, así como, viste, un resumen bastante exacto, nosotros desde la comunidad de derechos digitales estamos viendo que esta regulación que ha sido convertida ahora en ley en Estados Unidos y que a efectos prácticos busca censurar realmente TikTok o en todo caso que la parent company, como le llamen ellos, venda TikTok a un proveedor de Estados Unidos o, si no, que se atoñan las consecuencias y se genera un bloqueo total de la aplicación en Estados Unidos. Creemos nosotros desde la comunidad de derechos digitales y desde muchos espacios de relaciones internacionales y otros que es un acto de censura del gobierno, ¿verdad? Claro, porque ahí, Eduardo, quiero, si vos me permitís, quiero plantearte como elemento de discusión y de desarrollo de esta conversación, ¿verdad? Amigas, amigos, que, o sea, y vos me vas a corregir mucho con mucho más pertinencia que yo, ¿verdad? Pues yo quiero plantearles un modelo interpretativo. ¿Qué es una red social? Una red social es un espacio donde uno genera los contenidos. Es, y voy a usar una expresión que usamos mucho para otro debate, Eduardo. La red social es equivalente a todos los efectos prácticos a una compañía telefónica. De lo que se encarga la red social es de hacer el soporte de datos, pero el contenido, o sea, lo que vos hablabas por teléfono, la compañía telefónica no lo, ni ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se afecta la posibilidad de una red social de operar en un país, bueno, señores, lo que se está afectando es el contenido. No la red social, el contenido. Es decir, acá lo que se está censurando, Eduardo, a mi criterio, es la posibilidad que tienen millones de norteamericanos de expresarse como quieren, sobre lo que quieren, sin un control del gobierno. Yo diría, incluso más allá, realmente una aplicación efectiva de esta ley en el sentido de que efectivamente se censure el acceso total de esta aplicación en suelo norteamericano, constituiría un término que se llama de apagones de internet, de alguna manera. Los apagones de internet es una iniciativa que, o es una situación en la cual el Estado censura, corta el acceso a internet por A o B motivo, ¿verdad? De manera, digamos, consciente y censura y coarta, de alguna manera, derechos de personas a acceder a información, a expresarse libremente, a acceder a información, etcétera, etcétera. Pero una de las tipologías de apagones de internet es efectivamente la del corte total de la infraestructura de internet. Pero también a nivel de aplicación se puede hablar de apagones de internet cuando el Estado efectivamente corta el acceso a una aplicación específica. Entonces, no solamente estamos hablando de una afectación directa a la primera enmienda de los Estados Unidos y a todas las normativas que emanan y se recuestan en ella, sino que también efectivamente estamos hablando, ¿verdad?, de una directa obstrucción a una infraestructura en este caso. Ahí también voy, Eduardo, para señalar una cosa, porque hubo un tiempo en el mundo, y yo creo que vos y yo estamos en el mismo lado de esta militancia, por decirlo de alguna manera. Hubo un tiempo en el mundo en que lo que se criticaba como un atentado a la libertad era el apagón digital. Por ejemplo, y voy a ahora recordar muy expresamente lo que voy a decir ahora. Yo estuve en China en el año 2007-2008, no me acuerdo, y me estaba por el gobierno chino, por supuesto. Y una cosa que me llamó la atención entonces, pero que era parte del discurso oficial norteamericano, que yo creí que era bola, pero era cierto, era que, estimado a mí, en China no hay Google, no hay Twitter, no hay Facebook. Es decir, no existen canales libres de comunicación, libres, entre comillas, ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno impuso sobre esas redes lo que ellos denominan la gran mulabia digital. En consecuencia, ningún ciudadano chino tiene acceso a esas redes. E incluso usando VPN es muy difícil en China tener eso. En aquellos días, como dicen los cristianos, en aquellos días, la bandera de Estados Unidos era, chicos, bajen la censura. Pero desde el sábado, la bandera de Estados Unidos es, hey, arriba la censura. O sea, ¿cómo pudo producirse este giro copernicano, esta cosa tan horrible? Y un poco, o sea, para construir, es más, ni siquiera en China hay TikTok como tal, ¿verdad? O tiene otro nombre, es otra interfaz, ¿verdad? O sea, hay una serie de diferencias. Esa es justamente uno de los grandes cuestionamientos que actualmente se está haciendo desde la comunidad. Pensando desde una cuestión de promoción de libertad de expresión, ¿verdad? De acceso a la información, etcétera, que Estados Unidos, con todas las críticas que podemos hacer también a su modelo, ha realizado. En general, para lo que tiene que ver con ir en contra o condenar la censura de acceso a aplicaciones de internet o a aplicaciones en general, páginas web, Estados Unidos ha siempre estado muy en el lado de la defensa de ese tipo de acceso y a condenar ese tipo de restricciones. Entonces, es un giro importante el que estamos viendo hoy, ¿verdad? Un giro negativo. Que es un giro negativo para nosotros definitivamente. Y que también como que ha tenido una serie de complejidades en el debate legislativo. O sea, para mí hay millones de maneras de analizar esta situación, ¿verdad? Yo diría, uno primero tendría que ver con que todo este debate se quiso enmarcar en debates o en argumentos de seguridad nacional, ¿verdad? O sea, en un poco este discurso de, bueno, una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China y lo que eso implica para el sector de tecnología y la preocupación de los legisladores que estaban empujando por este paquete regulatorio de argumentar de que TikTok representaba una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, automáticamente cuando se busca enmarcar un debate de política pública de regulación en el marco de seguridad nacional, es muy difícil generar algún tipo de incidencia porque no puedes acceder a la información que está, digamos, justificando esos argumentos de seguridad nacional y por ende quedas completamente fuera de cualquier debate igualitario entre sociedad y Estado queriendo regular una determinada situación. Entonces, acá, uno de los principales o una primera manera de analizar esto es decir que el debate ha sido insuficiente porque los argumentos que se están presentando actualmente para decir que TikTok es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y que está recostado en temas de decir que hay un acceso demasiado desproporcionado a cierto tipo de datos personales que se recolectan en esta aplicación o también los peligros de que esta es una plataforma que facilita la desinformación y la difusión de propaganda contraria a los intereses de Estados Unidos y cercana a los intereses de relaciones exteriores o de políticas de relaciones exteriores de China no van más allá de esas afirmaciones. No hay datos concretos que digan, ok, por esto y por esto, estas son las situaciones que ameritan este tipo de intervención. Entonces queda fuera del discurso. Sí, pero además yo quiero agregar algo ahí, Eduardo. Tengo miedo que esto se convierta en un poco aburrido porque creo que estamos un millón por ciento de acuerdo acá con Eduardo, ¿verdad? Un millón por ciento. Pero, si me permitís, quiero agregar unos elementos de juicio. En el debate legislativo norteamericano, obviamente las líneas argumentales fueron dignas de lo que escuchamos acá. Es decir, nada, muy poco. Porque realmente esto se trata, estimados amigos, de una decisión política que tomó la gente que verdaderamente manda en Estados Unidos, que no es el pueblo. Y aquí, Eduardo, dos elementos que creo que hay que poner en el input. En el debate, como te decía, la cuestión central era que TikTok recopila datos que termina siendo administrado por el Partido Comunista Chino para beneficio del complejo militar industrial chino. Y entre las pocas voces disidentes que se escucharon, y tengo que decir que en este debate ni Trump está en contra. O sea, ni Trump está en contra. Esto es tremendo, estimado mío, para que veas que... Bueno, de las pocas voces disidentes que se escucharon, una que a mí me parece particularmente significativa es la siguiente, Eduardo. Y es que, estimados amigos, espera un momento. ¿Y Google qué hace? ¿Facebook qué hace? ¿Y YouTube qué hace? Es pirán para el gobierno norteamericano. Pero, ¿eso estoy diciendo yo que soy un conspiranoico? No. Se constató en el debate que estas tres plataformas y otras están cobrando cientos de millones de dólares, estimados amigos, para ser incorporadas como parte del complejo militar industrial norteamericano en el sistema de seguridad nacional. Es decir, Google hace para el gobierno de Estados Unidos un trabajo que nos espían a nosotros, a los paraguayos, a los argentinos, a los rusos, a los saudíes, a los israelíes, a los egipcios, para input del complejo militar industrial norteamericano. Y la cuestión que se planteaba en los términos de este debate es lo que ustedes están enojados es que TikTok no forma parte del complejo militar industrial norteamericano y nos espía para ustedes. Entonces, espía seguramente para otros y eso es lo que les molesta. Porque cuando TikTok empieza a espiar para ustedes se acaba el problema. Más o menos así. Yo creo que agregaría una... transversal a todo lo que dijiste, en realidad hay una cuestión que tiene que ver con que, claro, bueno, por un lado acá fue muy fácil para los legisladores presentar una regulación en contra de una empresa que tiene prácticas muy parecidas a las empresas de tecnología de Estados Unidos, pero por ser esta una empresa extranjera era mucho más fácil como encontrar un momento político que facilitara este tipo de regulación, ¿verdad? Y acá en realidad, porque decías al comienzo que no tenía mucho que ver con nosotros esto, pero yo sí lo conecto de alguna manera porque, claro, Estados Unidos y Paraguay tienen regulaciones en materia de protección de datos personales inexistentes realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley sectorial al sector crediticio que nos sirve realmente para proteger en toda la complejidad que los datos personales realmente pueden proteger a una persona y lo mismo en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene protecciones muy laxas y no tiene una regulación a nivel federal de privacidad, de protección de datos personales. Entonces, muchos de los argumentos que actualmente se están diciendo también en contra de esta regulación era decir, ok, ustedes están diciendo que TikTok recolecta información de manera abusiva y eso plantea un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos porque TikTok pertenece a una empresa padre en China y por ende está sujeta a las regulaciones de China que hacen de que se pueda acceder a información muy fácilmente desde el gobierno a la empresa. Podemos reconocer y decir de que eso es, de alguna manera, puede tener un cierto hilo conductor. Pero, ¿por qué no nos estamos preocupando entonces de las otras empresas que recolectan exactamente la misma cantidad de información y que actualmente, realmente, lo único que demuestra es que estamos desprotegidos porque no existe una ley que realmente regule prácticas abusivas en general de las empresas y limite la recolección de datos personales. Esa podría ser una solución mucho más interesante que de alguna manera no tenga este matiz de desproporcionalidad de directamente censurar a una empresa en particular, a una plataforma. Y no solamente afectar los derechos de libertad de expresión de la empresa como tal, ¿verdad? y su derecho a estar en el mercado, etcétera, sino también de todo el ecosistema que se generó alrededor de esa plataforma. Estamos hablando de 170 millones de americanos que están en TikTok. Usuarios, en TikTok. Y acá tengo un material que se publicó en última hora que justamente es sobre eso que estás señalando, Eduardo. y si me permitís quiero, que es un parrafito nomás que quiero leer para compartir, para que se entienda de qué se trata esta censura. Le hacen una entrevista a no sé quién, pido disculpas, porque lo que quiero leer es el párrafo donde está la información sustantiva. Esto se publicó en última hora, creo, en el digital de Antayer. Y dice lo siguiente. Esto tendrá un efecto devastador para 7 millones de negocios norteamericanos que está hablando de negocios que se realizan con TikTok, o sea, los videitos que vas a poner para vender tus cosas y compañía. Es un impedimento para nuestra libertad de expresión y da un poco de miedo vivir en un país en el que el Congreso y el Presidente aprueban leyes en lugar de oponerse a cosas que son realmente importantes. Este es el punto, estimado a mí. O sea, 170 millones de norteamericanos usuarios de TikTok, 7 millones de negocios, ya no estamos hablando de cada expresión, sino de cómo ganan la vida. Y resulta que de un plumazo el país de la libertad de prensa, ¿verdad, Mark? Osfield, este, boom, de un plumazo liquida el expediente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto ya no te compromete a vos, Eduardo, yo no te quiero comprometer políticamente a vos, esta es una pregunta que hago yo. Mi querido Mark Osfield, embajador de Estados Unidos, que tanto tuviste ahora haciendo alarde de la defensa de la libertad de expresión, no me digas, en serio me decís, puro hipocresía, estimado, puro hipocresía, porque ustedes están censurando una red que le permite expresarse a 170 millones de norteamericanos con la excusa de la seguridad nacional. Igualito que la dictadura china, cero diferencias, idénticos o norcoreanos. Mark Osfield, querido amigo, ¿podés, por favor, mañana, en alguna de esas reuniones donde invitas tantos periodistas, explicar cuál es la diferencia entre lo que ustedes acaban de hacer y lo que hace China? Por favor. ¿Verdad? Alguien de la embajada, al barrendero de la embajada, ¿podés mandarle al barrendero de la embajada a explicar eso? ¿Eh? No, nosotros somos defensores, ustedes no defienden nada, ustedes defienden al complejo militar industrial norteamericano, más nada. Y lo que quieren es complacencia. Ustedes no defienden la libertad de prensa, ustedes no defienden la justicia, ustedes no defienden nada, ustedes defienden sumisión, la sumisión al proyecto norteamericano, lo cual me parece perfecto, es derecho a ustedes, pero no nos jodas, no vengas disfrazado de la Virgen, ¿sí? ¡Adiós! 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 Gracias.